Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, permite la quieran consolar. Pasa, luciendo su real majestad, pasa, camina, los mira sin verlos jamás. La viquina tiene pena y dolor, la viquina no conoce el amor. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él. Amén. Amén. Amén.